Te lo he dicho con mi lengua enamorada, que te quiero más que a cualquier otra cosa, que lo he dicho con el sol y los cometas. Te lo he dicho con el viento y la bequeta, te lo he dicho con el agua luminosa, que te quiero, te quiero, mujer, que te quiero y no hay nada que hacer, que te quiero sobre todas las mujeres. Te lo he dicho con el pan de cada día, te lo he dicho con el miedo y la alegría, con el tedio que nos mata y que nos muere, que te quiero como nunca te han querido. Te lo he dicho recreándome en la suerte. Más allá de la vida con la muerte, más allá del amor con el olvido, que te quiero, te quiero, mujer, que te quiero y no hay nada que hacer, más que a nadie, más que a nada. ¡Gracias!